referente de la cultura popular mexicana actriz cantante y bailarina y no no es ni chana ni juana es la inigualable india maría a casi seis años de su partida aquí la recordamos y te presentamos 10 cosas que no sabías de la hija de moctezuma maría n cruz no vive aquí hay mamacita santa pues si soy yo verdadero nombre marielena velasco fragoso era su verdadero nombre nació en puebla méxico el 17 de diciembre de 1940 hija de don tomás velasco y doña maría elena fragoso tras la muerte temprana de su padre maría elena viajó a la ciudad de méxico en busca de trabajo para poder ayudar a su madre con los gastos de la casa y así mantener a sus tres hermanos de quienes por cierto no se sabe mucho excepto de su hermana susana con quien compartía su amor por la extracción hasta un sueño frustrado tras el fallecimiento de su padre maría también dejó sus tierras con la ilusión de cumplir su más grande sueño y no no el de ser actriz sino el de estudiar medicina y aunque lo intentó sus necesidades eran más grandes que sus anhelos es por ello que ante la imposibilidad de verse como médico emprendió como corista en los teatros tivoli margot e iris así como en los cabarets el burro las mil y una noches y el satélite pero sería en el teatro blanquita donde iniciaría su gran trayectoria este día le toca comer al pueblo como nosotros comemos del diario inspiración como ya todos sabemos el personaje de la india maría estuvo inspirado en el pueblo indígena especialmente en las mujeres más aguas que emigraban a la ciudad de méxico pero lo que pocos saben es que maría recorría todas las calles de la ciudad buscando mujeres indígenas para estudiarlas e imitarlas y así poder crear su personaje tanto en vestuario personalidad gestos y habla además cada una de sus vestimentas eran confeccionadas por su madre parece que fue un golpe contuso no no fue contuso fue con un tejolote sus primeras cintas la carrera filmográfica de la recordada comadrita acá estoy compadre tonacio como estás bien inició en 1960 pero su debut con el icónico personaje de la india maría se dio en la cinta el bastardo de 1968 más tarde llegarían sus primeros protagónicos en tonta tonta pero no tanto de 1971 el miedo no anda en burro de 1972 pobre pero honrada de 1973 sor tequila de 1977 y una infinidad de protagónicos que la consolidaron como un ícono de la comedia mexicana nunca creí que el amor pegara tan fuerte único amor cuando maría elena estaba empezando su carrera como artista y se desempeñaba como bailarina conoció al coreógrafo ruso vladimir livkes más conocido en el mundo de la actuación como julián de meriche con quien contrajo matrimonio en 1965 pero lastimosamente debido a un problema respiratorio su amado fallecería en 1974 dejando destrozada a maría quien decidió guardarle luto hasta el día de su propia muerte sí como lo escuchan tras la muerte de julián la actriz nunca más se casó dejando claro que efectivamente era el amor de su vida lo supiste es tener pero no lo sabes cuidar no tú hijos mucho se ha especulado sobre el número de hijos que la comediante habría tenido sin embargo pese a todos los rumores son tres los hijos reconocidos por la artista iván goretti e iveth livkes quienes al igual que sus talentosos padres siguieron sus pasos por el mundo del entretenimiento aunque tras las cámaras como productores como dato extra te contamos que durante algún tiempo se rumoró que denis guerrero vocalista de velanova era hija de maría elena esto debido a su gran parecido físico sin embargo la hermana de la actriz susana lo ha negado rotundamente tú qué crees hija no reconocida pese a que nos dejó en 2015 cuatro años más tarde estalló una nueva polémica en cuanto a la vida de la india maría una mujer llamada mirna velasco aseguraba ser hija de la comediante y el conductor raúl velasco quienes la habían regalado cuando ella era apenas una bebé pero hasta la actualidad dicho rumor aún no ha sido confirmado creen que en verdad mirna sea hija de la actriz pues ahora si nos quedamos insuplente vetada de la televisión todos sabemos que el icónico personaje de la india maría utilizaba el humor para denunciar las injusticias sociales y políticas de méxico fue ese mismo motivo y por una broma sobre el presidente de su país en ese entonces jose lópez portillo lo que generó gran polémica por lo que terminó siendo vetada de la televisión mexicana durante un largo tiempo es por ello que tras la cinta las delicias del poder de 1999 decidió retirar su personaje para realizar cosas distintas creó ciudades aunque suene un poco extraño en la mayoría de las películas de la india maría se inventaron pequeños pueblos lo habías notado quizá recuerdes al chipitongo el alto un escandaloso pueblo del cual es alcaldesa en la cinta la presidenta municipal o san jose de las lagartijas o aún más del famoso san jose de los burros de hecho te sorprenderá saber que en el estado de méxico o tumba se realiza cada año la tradicional feria del burro en honor al queridísimo y recordado filemón rivalidad con cantinflas pese al humor que caracterizaba a la india maría no se le conocieron problemas con algún personaje del espectáculo sin embargo hasta la actualidad se rumora que el artista tuvo una supuesta rivalidad con el actor mario moreno cantinflas por ver quién llenaba más cines pero no amigos jamás existió rivalidad entre ellos simplemente ambos actores siempre fueron reservados pero eso sí muy muy talentosos conoces algún otro dato sobre la india maría de que otro famoso te gustaría que hablemos déjame saber en los comentarios te estaré saludando y regalando muchos corazoncitos recuerda darle like si te gustó suscribirte a nuestro canal y activar la campanita así no te perderás ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima